Bueno, acá estamos en el octavo día y lo siento por subir el video súper tarde, pero tengo cosas que hacer, lo siento. Pero hoy igual van a ver el regalo número 9. Entonces... Bueno, acá nos dieron una bola de nieve que no nos viene nada mal para conseguir... Pickets. Nos vemos en el día 9, o sea, en unas cuantas horas.